En los últimos días se ha registrado un alto número de cuentas de WhatsApp robadas por parte de ciberdelincuentes hacia diversos usuarios. Este método últimamente se ha denominado como el buzonazo. Esto tiene que ver con un mensaje de voz que le llega a las personas en donde se le pide un código de verificación, que es su código PIN secreto que usted tenga para resguardar su cuenta de WhatsApp. Otro método también utilizado por los ciberdelincuentes tiene que ver con que a usted le pueda llegar un mensaje de texto en donde se le pide ingresar un link o se solicita que ingrese su código PIN secreto de WhatsApp. Dos modalidades que se han tomado en las últimas jornadas y que han afectado a un número alto de chilenos. Entre ellos, por ejemplo, hace unas semanas atrás también algunos parlamentarios de nuestro país quienes se han visto afectados con este nuevo método de ciberdelincuencia. El propósito que tienen estos sujetos es robar estas cuentas y hacerse pasar por usted para contactarse con familiares o conocidos solicitando dinero, pero manifestando que están presentando algún problema severo, algún problema de salud, algún accidente y que necesita que le transfieran dinero a alguna cuenta en específico. Todo esto con el propósito de robarle a otras personas. Este fenómeno también genera lo que se conoce como la bola de nieve, que una vez que le roban la cuenta a usted, tratan de contactarse con otras personas y utilizar el mismo método solicitándole los códigos PIN secreto de WhatsApp para seguir robando a otras personas. Conversamos con algunos sanantoninos y sanantoninas para saber si están al tanto de este nuevo ataque cibernáutico con respecto a este robo de WhatsApp y algunos manifestaron que sí y otros que no. Pero revisemos lo que nos comentaron las personas que están al tanto de esta situación. ¿Sabía que los WhatsApp están siendo hackeados? Eso me enteré ayer nomás. ¿Usted ha tomado alguna medida para que esto no suceda? No, hasta el momento no todavía. ¿Abre el link desconocido? No, a nadie. Sí, tenía entendido que sí. ¿A usted no le ha pasado? No, no, gracias a Dios. ¿Y sabe de alguna medida de seguridad para que esto no pase? La verdad que no. Sí, sí, lo sabía eso. ¿Sí? ¿Usted ha tomado alguna medida de seguridad para eso? Sí, sí, tengo un código para que no... Para que no ingresen. Claro, no ingresen en mi WhatsApp. Ahí están las declaraciones de las personas que están enteradas de este nuevo ciberataque con respecto a las cuentas de WhatsApp. Pero también hay otras personas que no sabían de estas noticias que se han tomado en la palestra en las últimas jornadas. Incluso se les consultó también si es que recuerdan cuál era su código PIN secreto de WhatsApp para poder recuperar su cuenta. O si es que lo asociaron a algún correo electrónico y manifestaron que no conocían de esta noticia. Pero tampoco recordaban cuál era el PIN secreto que habían ingresado. Revisemos también lo que fueron parte de sus declaraciones. ¿Sabías que los WhatsApp están siendo hackeados? No, no sabía. ¿No? No. ¿Tú no has tomado ninguna medida de seguridad? No, ninguna. ¿Tú te acuerdas de tu PIN cuando descargaste el WhatsApp? No. Eh, no. ¿No? ¿Cuando tú descargaste WhatsApp, te acuerdas de tu PIN? No. ¿Cuando tú descargaste WhatsApp, lo asociaste a tu correo electrónico? Parece que sí. No me acuerdo. Eh, no. ¿Rackeados o no? No. ¿Te acuerdas de tu PIN cuando descargaste WhatsApp? Eh, el último no, no me acuerdo. ¿Y asociaste tu WhatsApp a algún correo electrónico? Sí, al mío, al personal. No, no sabía. ¿No? No. ¿Cuando tú descargaste tu WhatsApp, lo asociaste a algún correo? Eh, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te acuerdas de tu PIN cuando descargaste WhatsApp? No, no recuerdo. La verdad que no. ¿No? No. ¿Cuando usted descargó su WhatsApp, se acuerda de su PIN? Eh, no, tampoco. ¿Cuando usted descargó su WhatsApp, lo asoció a algún correo? Sí, eso sí. Conversamos también con una de las afectadas, quienes dentro de este recorrido informó sobre el motivo que tuvo, por ejemplo, de denunciar esta situación. No quiso revelar su nombre ni tampoco su identidad, pero sí, por ejemplo, nos relató cómo fue contactada por medio de estas notificaciones que le llegaron a su WhatsApp y en donde se le robó su cuenta. Revisemos lo que fue su declaración. Recibí antes de ayer un llamado telefónico a las 3 y media de la mañana que yo como una llamada perdida. Yo lo registré porque dije, pucha, si alguien te llama a esa hora debe ser importante por si me vuelve a llamar. Yo olvidé llamar al día siguiente y a las 6 de la tarde, bueno, y ese día yo al día siguiente, 7 de la mañana, cuando despierto, me doy cuenta que mi WhatsApp ya no estaba funcionando. Entonces me decía que si yo había instalado mi WhatsApp en otro dispositivo, que avisara. Y yo puse, no, yo no he instalado mi WhatsApp en otro dispositivo. Pero ayer en la tarde, en vista de que yo no puedo entrar, me decía WhatsApp que van a pasar 7 días, hoy ya llevo 5 días, que se va a restablecer solo. Ayer en la tarde, esta llamada telefónica que me llamó a las 3 de la mañana y me vuelve a llamar. Era un hombre preguntándome sobre una supuesta publicación que yo había hecho en el Yapu, con una voz que no voy a olvidar nunca. Y me decía si yo había publicado un scooter, cosa que yo nunca he hecho, nunca he tenido un scooter. Corté porque me di cuenta que era el mismo número que me había llamado a las 3 de la mañana. Acto seguido, desde ese número y desde otros números, me empezaron a llegar el link. Decía, pincha acá para recuperar tu WhatsApp. Cuando WhatsApp me había avisado de que solo va a llegar al cabo de algunos días. Las recomendaciones para evitar que esto suceda con respecto a estos mensajes o a este denominado ataque, denominado el buzonazo, son dos las recomendaciones. Lo primero es nunca entregar su código de verificación, ya sea por mensaje de texto ni tampoco por el buzón de voz. Solamente usted tiene que ingresarlo cuando se le pide la misma aplicación de WhatsApp en algunas circunstancias para activar su cuenta, pero es importante que no se lo entregue a ninguna persona. Y el otro método también que recomiendan desde la PDI es deshabilitar el buzón de voz para que no quede ningún registro y así estos delincuentes, estos ciberdelincuentes no puedan acceder a sus cuentas. Es por eso que es importante que tome todas las medidas necesarias para evitar ser víctima de este nuevo modo operandi que está afectando a nuestro país. Es la información que tenemos, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.